El único platillo por el que se resiete rompe la dieta. Además, el día que el Manchester City casi contrata a Messi por error. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son inherentemente los jugadores de la década y cada detalle de sus vidas es algo que interesa a todos, pues una máquina de fútbol hecha por su propio esfuerzo y un talento de otro mundo se han juntado en nuestros tiempos para hacer del fútbol algo más hermoso. Es por eso que incluso cuando se acaban las ligas, estos dos siempre dan algo de qué hablar y ahora te traemos un par de notas curiosas sobre el crack de la Juve y el 10 del Barcelona. ¿Quieres saber cuál es el platillo con el que se resiete rompe la dieta? Además, te tenemos la increíble historia del día que el Manchester City casi contrata a Messi por error. Así que quédate hasta el final del video, ¿va? Pero antes, no olvides visitarnos en todas las redes sociales, pues en cada una de ellas tenemos contenido exclusivo y diferente para que todos los días tengas lo mejor del fútbol, así que visítanos. Tenemos mucho de qué hablar, así que arranquemos con la historia del día que el Manchester City casi ficha a Messi por error. Esta historia la confesó Barry Cook, CEO del equipo de la Premier League entre el 2008 y 2011, quien declaró que hizo una oferta formal al Barcelona por el crack argentino por una confusión. Esta declaración la hizo durante una entrevista para el portal The Athletic, donde declaró que ofreció 70 millones de libras, algo así como 73 millones de euros, al cambio de ese entonces por Lionel Messi. Y todo por malinterpretar una conversación. Esto pasó cuando el tailandés Taksin Chinawatra, quien era dueño del club, fue derrocado como primer ministro de su país en 2006. Mientras todo esto sucedía, el cuadro de los citizens buscaba reforzarse a como diera lugar y los temas se mezclaron. Durante una charla telefónica, la mano derecha de Chinawatra, Pyroch Pimpongzant, estaba discutiendo con otro directivo, Paul Albridge, quien tenía un fuerte acento londinense y la conversación en palabras de Cook pasó algo así. Lo siguiente que supo el ex directivo fue que Paul Albridge corrió con él y le dijo, Gary, esto se está volviendo confuso, no sé lo que está pasando aquí. Y Gary le respondió, presenta la oferta por Messi y veamos qué es lo que pasa. A lo siguiente es que ya había una oferta por Lionel Messi de 70 millones de libras. Y al parecer el Barcelona, entonces presidido por Joan Laporta, estaba considerando vender al argentino, aunque al final la puja fue retirada. Y Leo se quedó a hacer historia en el Camp Nou. Esta confusión casi cambia la historia del fútbol para siempre. Pero bueno, hablando de cambios, es hora de cambiar de tema. Ahora hablemos sobre Cristiano Ronaldo, quien ha convertido su cuerpo en una máquina total para jugar fútbol e innumerables jugadores, ex compañeros del uso, lo confirman. Chris es un monstruo realmente disciplinado y nada lo saca de su centro. O bueno, casi nada, porque ahora ha salido a la luz cuál es el platillo que Chris no puede resistir. Y aunque esté a dieta, a veces la rompe para darse un gustito. ¿Cuál creen que sea este platillo? Pues ahora te lo revelamos. El propio Cristiano confesó esto en una entrevista con el youtuber ChrisMD, donde habló de su régimen de entrenamiento que lo permite seguir entre los mejores del mundo. Y por supuesto, habló de su estricta dieta. El consumo de carnes rojas de Chris es muy bajo. Los vegetales y el pescado son los pilares de su comida. Y por supuesto, cero bebidas alcohólicas y gaseosas. Solo agua y jugos de frutas naturales. Pero eso sí, ni al propio CR7 se le escapa un antojito. Y reveló que lo que sí se permite es de vez en cuando aventarse una pisita con su hijo mayor, Cristiano Jr. Y según el propio Mr. Champions, es solo para que no se aburra de la dieta. ¿Y tú? ¿Ya sabías del gustito culposo que se da Cristiano a veces? ¿Y qué crees que hubiera pasado si Messi hubiera llegado al Manchester City?